Como que vuelva a salir el siguiente folleto. Les estoy platicando de las colecciones, ¿te acuerdas que sacaban colecciones como cápsulas diferentes? Todo el empaque y todo Mary Kay, las cajas, todo era diferente. Entonces esas se vendían muy bien, siempre son bien vendidas. Me acuerdo mucho de esas dos, se me va para The Scalling. ¡Ay, los esmaltes! Salían con esmaltes de diseño limitado. Yo todavía tengo y les voy a enseñar una foto, tengo como 20, 20 esmaltes de Mary Kay. Y cada que alguien viene así con cosas viejitas y yo le veo a los esmaltes los agarro. Porque duran muchísimo puestos, se han dessecado rápido y de la calzada. Que son cosas buenas que Mary Kay tiene, pero que ya no volvieron a salir. Entonces no es como que digamos, ¡ay! Y a veces decimos, ¿y ahora qué vamos a vender? Bueno, como dicen, tenemos 300 productos en el folleto. La verdad somos de las subsidiarias de Mary Kay más afortunadas. De verdad, el otro día que les conté, ¡ay, solo las de Mary Kay y México vamos a darlas! Me escribió muy sincera gente, pero ¿por qué las de Colombia no? ¿Por qué las de Argentina no? Y yo, ¡usted! O sea, yo no soy del corporativo, ¿no? No puedes decir que solo América y México pueden ir al corporativo Dallas. Entonces eso es algo increíble que también tenemos. Por eso, todas esas promociones tenemos que agarrarlas. Pero cuando no salen, es decir, sí, yo lo quiero, yo lo voy a tomar. Cuando el 25 aniversario dieron los coches plata, pero eran plata como tornasol rosita. Mi mamá tenía una camioneta, estaban padrísimas, y mucha gente los tenía. Pero ahora ya están viendo los coches, ¿sí los ven los coches rosas en la calle? El turismo. ¿Ven que sí se ven rosita, no como este, que se ve como blanquito? Todo el último día de mes, estábamos en la calle y así de que, mira, es César, un coche rosa. Mira una caberita, mira un coche. Y yo, es fin de mes, todas andamos en la calle. Pero me dio risa porque ya vimos como cuatro. Entonces cada vez veo más y más y más autos rosas. Entonces quiere decir que hay más mujeres ganando dinero. Y les quería compartir esto así como para empezar. Que también tenemos que sentirnos muy emocionadas y contentas. Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. De que, vente por aquí. Mira, les voy a, ahorita pongo una lorca para que pongan sus dientes. Bueno, aquí está bien, mira. Si su papá es una para ti y una para la bolsa. Este, de la chica que publicó, les comparte ahí, que un muchacho le compró un set de cuerpo para su esposa. Y le dijo ahí, es que nosotros lo conocemos en Estados Unidos y es súper bueno, Marique. Que creo que también es la señora, una coreana. O sea, nos vio y luego, luego, este, le pongo se le dio unas cosas a una chica que trabaja para ella. Y la coreana así de, ah, Marique. Y ya, este, Moni ya le dio ese tieto y así, pues no habla mucho el español. Pero dice, en Corea, guau. O sea, que es súper, súper, de prestigio. Y me encantó la publicación que hizo porque dijo, tú llorando porque tu vecina o tu hermana. Y se dice, ay, venían tus cremitas, pero hay gente para la que esto es importante. Y me encantó cuando ella puso tan solo el precio. Si tú entras a la página de Mary Kay en contacto de Estados Unidos, pueden entrar. Bajan el folleto y ven el precio de las cosas. Entonces, tú ves ahí el costo de un desmaquillante. Ahorita siquiera lo buscamos. Y el costo que tiene aquí es la mitad. Entonces, está súper económico nuestro producto aquí. Y me encantó que decía, entonces no es nuestro producto, es la mentalidad del país. Y se acuerdan que mucho lo que yo les decía, que es lo que batallamos para reservar, para la cancelación. Es por la mentalidad del país, no es el negocio. De verdad, si nos juntáramos con los, estos que también dan las muestras, pero de medicina farmacéutica. Si nos juntáramos con las estilistas. Con todas, con las estilistas, con las de las uñas. Vamos a preguntarles, oye, ¿te cancelan citas? ¿Qué crees que nos van a decir? Y luego ya ven los estilistas. Y luego vienen unas que desgraciadas, que no sé qué, como si no hubieran llegado una hora tarde. Y cierto no. Entonces, a todos, cuando yo platico con ustedes, a veces voy con mi papá y le digo, papá, ¿alguien se te ha ido sin pagar? En un bar, en un restaurante. Y dice, claro. Y me dices, si te das cuenta, pues si te das cuenta, pero si no te va a pagar, no te va a pagar. Entonces, pero, qué gacho, claro. Pero sucede en ese puesto, y sucede en el de las verduras, y no sucede a nosotras. Y muchas veces estamos tan ensimismadas, que, ¿por qué a mí, solo a mí me pasan estas cosas? Y no, tenemos que ir, les digo que por eso me gustó mucho su publicación y se las compartí. Tenemos que ir viendo que esos no, no te sirven para nada, no te aportan nada. Y al contrario, ¿sabes lo que quiere la gente? Es verte mal. Cuando te pasa algo malo, se metieron a robar la casa de Andrea, ahí está. La vecina que hace mil años me la hablaba, la prima, la todo. ¿Cómo estás? Está como cuando te mueres, ¿no? Porque quieren mandarlo. Claro, pero tú, ¿cómo estás? Y tú le dices, bien, bien, segura. Pero a ver, ¿qué, qué, 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 qué te robaron? Y tú, ay, me robaron esto. Nada más esto, ¿sí o no? Sí, no, pero también me robaron, mira, ay, ¿a poco cuál? El bonito, el más caro, el más, sí. Eso quieren oír. Y eso es lo que les da gusto. Porque si tú les dices, y de verdad, tienes que decirles, estoy tristísima, me quiero morir. Sí. Sí, te entiendo. Porque la gente ve igual. ¿Ves? Ellos sabemos, todas lo hemos vivido. Y te cortó el robo, ¿y cómo te cortó? ¿Así o así? Y lo viste con la otra, ¿y cómo iba? ¿Así o así? Y esto, esto, ¿y con quién iban? ¿Y a dónde iban? ¿Y cómo iba la otra? ¿Sí o no? Nadie te dice. Si tú le dices, ay, me fue fantástico, qué padre, ¿qué te ganaste? Y luego, ¿te ganaste un reloj de cuál? ¿Del más bonito? A ver, enséñamelo. Ay, estoy tan feliz por ti. ¿Quién te dice eso? Nadie. Nadie. Ahí te ganaste. Ah, ya vas a empezar con tu Mary Kay. Ay, sí. Tú nada más hablas de eso, no nos podemos juntar a nada, porque ya vas a salir, que te ganaste, que vendiste, que te dijeron, ya mejor no vendas. ¿No son así nuestros hermanos? Nuestros hermanos. ¿Imaginas de la vecina que le cae más corte? Entonces, yo les quiero decir esto, porque tú tienes que darte cuenta, tú, la gente va a seguir igual. Tú eres la que tienes que darte cuenta. Ay, discúlpame, es que no sé por qué tú cedas. Tú eres la que tienes que darte cuenta que tienes que ir, mira, cediendo, les esquivando. No, a mí yo fui a una terapia donde me dijeron eso, porque yo también desde cuando entré ahí en noviembre, y no le he echado ganas porque, pues, problemas personales, ¿no? Y vi una terapia donde me dicen, tú, tú, este, dile a la gente lo que la gente quiere oír, o sea, a ti, a ellos les molesta que tú progreses, que tú salgas a volar. Y como si sabes que hay que creer, no, me estoy yendo súper mal, pero mira, tú por acá, tú vas tú a otra de las situaciones. No, y también... Yo por eso también le dije a Ángeles, no, ya tengo que empezar, porque la verdad es que la gente, sí te dicen así, ¿eh? Ay, sí, ¿cómo con tus cosas piensas? Pues yo te voy a decir algo, yo estos meses que ya no vendí nada, todavía sigo recibiendo cobranza del mercado. Bendita sea eso lo que acabas de decir, yo he vivido de mi pura cobranza. Y hasta el otro, su papá se enojó, ¿qué, cómo me fui a los panches a comer? Pues con lo que gané el Medicaid. Y él está enojado porque espera que tú le veas la cara para que él te lleve. Dije, no manches, si realmente le echaras ganas, o sea, tú podrías ir diario y sin pedirle un día que te lleve el culo. Les digo, qué tonta, o sea, yo por eso les puedo decir que yo ya no le eché ganas de nada, pero hasta la fecha ahorita 200 pesos hoy los volví a recibir por lo de ellos. Y me encanta, lo que acabas de decir también la otra Alice me dijo, esta semana no entregué, y me invitaron a la feria. Y dije, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo? ¿Cómo vamos? Y así miren como las mosquitas. ¿A quién le cobro? ¿A quién le cobro? ¿Y cuánto cobraste? Como 500 pesos. 500 pesos. ¿Y cuándo te fuiste? Claro. Y dice, mañana vuelvo a salir y vuelvo a hacer. Pero es que simplemente yo, por ejemplo, cuando... Sí, le voy a preguntar. Pues, ¿qué te decía? O sea, yo en el hospital y me hablaban y... Y entonces aquí yo te digo, Dios mío, gracias. Oye, me amas, no te comparte. Claro. No, a mí su mamá me dijo que no puede trabajar en nada más que en Mary Kay porque dice, así como que, ay, tenés en Mary Kay y no vas a sacar nada. Y yo, ay, si supieras, pero no le... ¿Para qué le digo? Eso es lo que vamos a decir. O sea, si le va a dar gusto y eso va a hacer que me... No me dejes... Mejor cállate, ¿sí sabes? Tú saca tu digadito. A la diferencia. Ustedes, miren, como dice María Tena, tú bien calladita y sí, ¿no? Sí. Y hoy aprendí una palabra, se las quiero compartir. Se llama transgredir. 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 Ahorita se las voy a poner. ¿La viene una película? Transgredir. Es ceder con aceptación. La aprendí, les estaba diciendo, el otro día les compartí que estaba viendo la película de los dos papas y me encantó, tanto que les la recomendé a mi papá y hoy se la pusimos y la estábamos viendo juntos y ya con subtítulos, yo sí escuché la palabra pero no supe qué significaba y decía, has transgredido o transgredido, no me acuerdo bien, pero se los comparto. Y entonces en el subtítulo decía, se viste. Y dije, ah, eso es. El papa, o sea, Jorge quería un cambio para la iglesia. ¿Cuál era el cambio? Pues aceptar a la gente divorciada, que fuera opcional el celibato para los padres, los métodos anticonceptivos y la homosexualidad. Eran los cuatro puntos que él me entendía y pues que obviamente Ratzinger y la iglesia no aceptaban. Entonces le decía que nuestro Dios, decía, Dios cambió. Y dice, claro que no, Dios no cambió. Le decía Ratzinger. Y dice, tú transgrediste, o sea, tú cambiaste, pero aceptaste eso. Y me encantó. Y dijo, no, no cedí. O sea, le dijo, no transgredí. Lo que hizo fue cambiar. Y me encanta porque se voltea y caminé. Dice, un cambio significa que cediste. Y me encantó esa frase. Un cambio personal significa que cediste algo de ti. ¿Y qué cediste? Yo, por ejemplo, yo cedí mi soberbia. También puedes ceder eso. Y cedí mi paciencia. Y cedí mi enojo. Cediste todo. O sea, yo ya lo entendí. Dije, ay, no, ya, mira. Las menos gente sepa de verdad tus cosas y que le eches ganas, mira, que tú traigas, como dices tú, no tenía para esto y con que te salga, mira, el vecino va a criticarte, pero no te va a aportar. Ah, no, no. Nadie aporta. O sea, como dice ella, te pueden decir que van a estar ahí, pero realmente cuando ocupas nadie te presta el limpezo, ¿eh? O sea, nadie. Claro, lo que yo quiero comentarte es que tú, es el momento en que tú cedas. ¿No? ¿Y qué vas a ceder? ¿Sabes que te voy a decir algo? Tu paz. Hemos jugado y dejado nuestra paz en manos de tantas personas y jugamos con nosotras. O sea, tu paz está en la mesa. Agárrenla. Háganla trizas. ¿Cómo te la hacen trizas? Con el simple hecho de que niño, mamá, la cartulina. Y ahí vas tú. La cartulina. Por una cartulina sufrimos. Luego, se me quedaron los tenis en el entrenamiento. No le vayas a decir a tu papá, porque el papá luego me regaña a mí. Se nos quedaron las llaves adentro del coche. No le vayas a decir a tu papá. Fuimos a la casa de tu abuelita. No le vayas a decir a tu papá. Así no la vivimos. Bueno, yo mucho tiempo viví así. Y muchas, bueno, acá veo, así lo hacemos. Tú dices, imagínate qué tristeza. El niño dice, pues no le puedo decir nada a mi papá. Y con esa mentalidad crece. Y entonces, esa es nuestra paz. Con las mamás, con las hermanas, con las... ¿Con quién dejas tu paz? Con la clienta que me debe y me dice que ahorita y ti te está entrando al banco. Te está depositando ahorita, pero nuevo sistema. Hoy no pasa. ¿Sí o no? Dejas tu paz en manos de esa. Dejas tu paz en manos del prospecto que ahora sí va con todo, pero ya se gastó el dinero. Dejamos nuestra paz en las manos del inicio que ya entró, pero mañana me te he pedido mejor o pasado. Y tú dices, bueno, yo sí les pongo, aquí están mis chicas. No te urge. Yo no sé cómo podemos estar sin producto en nuestro negocio. Por eso es que no hay salida diaria. No sales diario. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Traigo mis tres labiales. ¿A qué voy? Pero cuando te llega el pedidor, yo las he visto. O sea, me mandan mensajes. Ya me llevo mi quejita. Ya me voy. Hasta me ponen el monito así. Y digo, pues sí, porque ya tienes el motor. Pero si no tienes producto, no tienes salida. Entonces, yo les quería platicar mucho con esto de día que he estado reflexionando. Que es bien importante que tu paz no se negocie. Tu paz es lo más importante para ti. Tú tienes que estar bien. Por eso la señora Mary Kenney sábiamente decía, primero Dios. Dios está aquí. Primero Dios. Cuando yo estoy bien, mi familia está bien. ¿Por qué no estoy de histérica? Porque yo también he sido de esa mamá histérica de que, a lo mejor, un día muchísimo, un día, perfecto, que regresé de impulso o algo, de que ya dejas todo recogido, la comida tú. Y estaban en el piso. Me acuerdo, ni siquiera estaba con stanza. Enrique y César tirados. Haz de cuenta con trastes suces y basura así en la basura. Ellos. Y yo me acuerdo que grite. ¡Ay, púdranse! ¡Púdranse! ¡Yo me voy a trabajar! ¡Y ustedes! O sea, de verdad, yo ahora sí todo. Y te lo juro, yo creo que das la vuelta. Y los dos así como que... ¿Qué le pasó? O sea, y creo que a todas les ha pasado ese momento. Y tú... Y ahora después me da risa, pero confieso que en ese momento sientes... Que se te viene el mundo encima. Que nadie te apoya. Todo lo que haces tú en Mary Kay no vale para nada. ¿Por qué estaban acostados en los trastes sucios? Pues eso era seguro. O sea, me refiero a que tenían la colchaneta y tenían aquí los chetos, ya sabes. Pero tú vienes de otra cosa y te vuelves loca. Te encanta vivir de moladar. Pues ahí queda... ¿Ves? O sea, ha sido esa madre. Y tú... Loca. Y así pasa en la organización de la Navidad. En la que empieza la hermana y el hermano y tú ni traes nada y tú ni digas. ¿Es la Navidad o es el divorcio o la emancipación? Entonces, todo eso fíjense. Y bueno, con la cliente ni se diga. Yo les he enseñado mucho que a lo mejor no digan nada. Porque pierden clientes porque yo los he perdido. Yo he perdido clientes por decir, es que me dijiste que me ibas a depositar hoy. Y tú sientes que no dije nada malo. Pero ella sí lo sabe. Yo también lo perdió. ¿Y por qué se ofendió? Porque está acostumbrada a hacer eso sin que nadie le diga nada. Pero sí he perdido clientes. Y sí me arrepiento. No les voy a decir, ¡ay no! ¡Qué bueno que se fueron! Sí me arrepiento. Sí me arrepiento de haber perdido clientes por no saber manejar mis emociones. Porque te digo algo. Lo mismo diría, sí, está muy bien. Está bien. Luego me lo deposito. ¿Por qué? Porque tarde o temprano me lo va a depositar. Y si quiero conservarla, pues puedo seguir vendiendo. A como yo decido. Pero no perdería un cliente. Por eso pasa que llegamos con las clientas. ¡Ay! Sí me recomendaron contigo porque la otra señora que venía era bien fea para cobrar. Eso me lo dicen todo el tiempo. Y yo digo, entonces, ¿qué quiere decir esa frase? No pago. Claro. Quiero apaguitos. Ajá, quiero apaguitos. Esa frase revela más de ella. Me encanta, ¿verdad? Esa que dice. Lo que dice Luis de Paco, dice más de Luis que de Paco. Claro. Entonces, se los estoy platicando un poquito de lo que estoy viviendo porque estoy sorprendida. De verdad sorprendida. Estaba diciéndole ahorita a Alicia, Anormis. El día que hicimos, que nos vestimos de rojo y dijimos, vamos a vender 100 perfumes. La verdad que decimos eso y nos vamos, ay, perfumes, no, no, no. Le dije, venden lo que sea. Me puse a hacer cuentas y llevo 51 productos vendidos desde ese día y estoy tan contenta. Porque no son perfumes. Yo quería acabar mis perfumes, están de acuerdo, esa era mi meta. Y si no, si me hubiera concentrado en eso, ¿cómo estaría ahorita? Nadie quiere, no vende nada. Y es que me urge, así a veces luego venimos, quiero sacar esto. Hay gente que dice, ya quiero sacar este producto. Digo, ay, pobrecita, ¿por qué lo corren? Digo, no, estoy muy contenta porque he vendido lo que no me esperaba. He vendido, pues, maquillajes, labiales, correctores, desmaquillantes, los parches, benditos parches. ¿Cómo he vendido parches? No son fragancias, pero es producto que se está moviendo. Y como dice Andrea, al final, la lanita, mira. Ca, 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 ca. Como, bonita. Ayer fui a pagar la colegiatura y dije, son dos mil pesos. Estaba en la fila cuando cayó el pago de Mary Kay. Y yo, ay, qué padre, ¿cómo están con este pago? Llego y, ay, qué bueno que viniste, te doy 600, te doy 200, te doy 300. Le digo a mi esposo, es que las puras chicas de la escuela pagan la colegiatura. Es una bendición. Ay, claro. Qué padre, bendito sea Dios. Por eso te que dijiste, me sigue caer en mi dinero. Bendito sean esas clientas de verdad, íntensas y en la noche de estos parientes. Sí. Bueno, yo me siento cada vez que digo, ahora que vivimos con César, ¿qué tal? Todo lo que tenemos que hacer por una clienta, dije, benditas mis clientas, que sin hacer eso, me han querido y aguantado. Ahora, como no quería salir así, miren, mis clientas, nadie me los toque, nadie me los hable. ¿No? ¿Sientes feo cuando te bajan una clienta? Sí. Ya vimos por qué no la bajan. Y les vamos a compartir por qué es. Es por los depósitos emocionales. ¿Qué les pareció a ese tema? A mí me gusta mucho el nombre. Porque es como somos un banco. Y a ti, Celeste, yo te puedo hacer depósitos o retiros. ¿Y qué significa eso? Que soy de la gente que da o la gente que quita. Que soy de la gente que suma o de la gente que divide. Porque fíjense, no resta, divide. Es peor. Porque acá hay gente que suma y hay gente que multiplica. En tu vida. Exponencial. ¿Se acuerdan que dijo, tenemos que darle valor a esa palabra? Exponencialmente. Hay gente que te llega a tu vida y te suma. Hay gente que te llega a tu vida y te multiplica. Y dices, Dios de mi vida, gracias. ¿Hay una clienta que ha multiplicado en tu vida? ¿Un inicio que ha multiplicado? Y no es mala onda decir, es que esta es mejor que esta. No es mejor. Es lo que aporta. La gente que viene y da. Híjole. Imagínense. Miren, aquí tenemos las cumpleañeras. Del 2, del 4 y del 6. Hoy es su cumpleaños y está aquí. ¿Te imaginas? Felicidades. Ese es el mejor regalo para mí. Me preguntan, ¿a qué eres tú? Existen. Y dicen, ahí está, siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque esto, aunque digan, ya lo vimos, lo retomas, lo saboreas. Dices, sí, es cierto, me llevo esto. Entonces, ¿y hay gente que ha llegado a tu vida a restar? Y ahora, ¿a dividir? Sí. A mi vida hay gente que me ha llegado a restar y dividir. ¿Y qué le haces a esa gente? Vente. 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 Déjame darte más armas para que me sigas destruyendo. ¿Cuándo? ¿Qué tenemos que hacer? Alejarte. 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 Alejarte porque esa persona no te está dando nada. Y acercarte a las que te aportan, acercarte a las que suman, a las que multiplican. Y obviamente, ahora, la pregunta es fuerte. ¿De cuál somos, verdad? Dices, híjole. Bueno, somos guantadosas con nosotras, ¿verdad? No, yo sí sumo, sí sumo, sí sumo. Pero multiplico, entonces puedo mejorar. Bueno, yo, todo esto ya saben que es para mí. Si no estoy multiplicando la vida de los demás, me falta. Y eso. No, aparte que estás haciendo las cosas bien que vas a cambiar lo positivo. Pero, por ejemplo, si te pego que dicen, es que no pongas a tu hijo, a tu marido, o sea, con quien estás mal. O sea, yo estaba llorando, o sea, yo estaba pobre. Tú dices, ah, aquí no pasa nada, pero no, o sea, digo, por ejemplo, yo igual, ¿no? Con alguien. Mi hermana, mi hija y ella. Dices, bueno, ¿qué es cierto? O sea, no es que no me importe, pero llegó un momento que dije, ya va, usted me lo necesita. Y dices, no, tampoco está padre por ahí. Porque no, o sea, no con eso es de que yo estoy bien, ella está bien y no. No está sano. No está, sí, o sea, no estoy bien. Y nos hace paz. Volvemos a nuestra paz. A mí también, ahí yo morí porque dije, estoy, no estoy pobre, soy miserable. ¿Se acuerdan? El doctor Víctor nos dijo la diferencia entre pobreza y ser miserable. Pobreza es carecer de. Miserable es tener y no querer compartir. ¿Y qué no queremos compartir? La paz. La paz. O sea, ven qué fuerte lo que estamos hablando el día de hoy. De verdad que sí es bien importante. Yo también me quedé con unos y dos y unos y unos con las personas que me costaba trabajo. Sí. Y ¿sabes qué me costaba más trabajo? Decirles. No, sí. ¿Y qué crees? Les dije. Les dije. Y lloré. O sea, me dio. Y les dije, disculpen, me siento muy mal. Le dije, te he fallado. Sí, le dije, te he fallado. Como tu familia te he fallado. Porque se supone que estoy aquí. Y le puse para brindar sonrisas, brindar servicio, comprensión, conocimiento. Y no te lo estoy dando. Y de verdad, y me dio risa la respuesta que fue así como que, ya te vas a tardar en darte cuenta. Así casi. Pues sí. Porque uno se da cuenta, pero no quiere decir. Y como que dices, sí me doy cuenta, pero si no digo, nadie más se da cuenta. Y eso es lo que llaman el elefante rosa. Mi historia está muy de moda. Que dice que antes de empezar podemos hablar de este elefante que está aquí sentado. O sea, ¿cuántos temas incómodos tenemos entre nosotros, entre nuestras familias, que no se tocan? ¿Y las aladitas? Y las aladitas, exacto. Eso es el elefante. Pero sigue brindándote dolor. Porque al final una transgresión, una invasión a tu paz te causa dolor. Y no duermes. Y me encanta el doctor Víctor, porque él nos ha enseñado esto desde tiempos inmemoriales. Cuando decía, pon una pinche alarma en tu aquí. Así una sirena de las rojas. Y en la noche préndela cuando estén todos acostados. Mira, 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 que se levanten. ¿Qué pasa? ¿No hay un escafé? ¿Cómo? Pero nos levantaste por eso. Yo no me puedo dormir porque no hay un escafé. Todos jetones y yo despierta. Y nos da risa porque así es el job. Pero es cierto, no hay un escafé. No cerré la puerta. Mañana hay que apagar la luz. Ya que cae el depósito de Mary Kay. Etcé, etcétera. O sea, todas esas cositas te rompas y en la noche no puedes dormir. Y luego dicen, Mary Kay no me funciona. No, hija. Date cuenta. Y luego dicen, eso es serio, roncando, roncando, o sea, perro. Y tú te levantas a ver si pusieron el seguro de abajo. Lo hicieron, lo pusiste. Sí, claro. Porque se pone a la pinche. Te juro. Y dices, por eso no puedo. Me encanta. Lo que vas a decir es en serio y todos, mira. Y todos, yo creo que todas hemos visto la del meme que dice, mamá, ya me voy a acostar. Pero antes voy a pegar a la cocina para rodar los papis. ¿Listo? Después voy a pasar a tapar los pájaros y te cerraré la puerta a pagar ahí. Sacaré la basura. Hola, Mary Kay, pásate. Ya estás buena. Ya estás buena. Dices, ya es ahora se me quita. Vente. Este manito. Entonces, claro, o sea, la mamá siempre va a estar hasta el final. Pero también lo mismo pasa, te digo, con tu relación, con todo alrededor. O sea, tenemos que sanar todo eso. Porque por eso les digo, vienen y dicen, Mary Kay no me funciona. No, hija, andas descompuesta tú. Y como tú andas como la loca de la casa, porque la loca de la azotea te está hable y hable y hable y hable y hable y hable. ¿Cómo vendes? ¿Cómo cobras? ¿Cómo? Es primero sanarte. Entonces, por eso el día de hoy yo les quería hablar mucho de su paz y de que no la estén negociando por pesos ni por un escafé. Mary Kay nos dio un método mágico. Y es tan mágico que nadie lo hace, porque si lo hiciera, no estaríamos hablando de este tema el día de hoy. ¿Y saben cuál es el método mágico que Mary Kay nos compartió hace 50 años? Anota seis pendientes más importantes antes de irte a la cámara. ¿Realmente quién lo hace? A veces sí y a veces no. Entonces, por eso no duermes. Y te voy a decir algo. Ahora ya que he estado viendo otras cosas, veo que no, obviamente Mary Kay, pues, no se alimentó, ¿verdad? Lo leyó de algún lado y dice que científicamente es solamente para que tu cerebro no trabaje de más. Fíjate, en la noche tú vas a notar, mañana tengo, ¿qué? Seis cosas. Punto. ¿Te pude más? ¡Claro! Sí, te pude mejor. O sea, todo vacía. Exacto, en la noche el cerebro se resetea porque ya sabe qué hay que hacer. Descansa mejor y en la mañana no empiezas. ¿Qué iba a hacer? No, ya sabe qué vas a hacer. Ya tuvo ocho horas para procesar esa información y si no, ya las tienes tú en la libreta. Pero en la mañana te quieres levantar y me voy a levantar poquito más temprano para hacer la lista. Y empieza y ahí, ¿qué crees? Tu cerebro está trabajando de más desde temprano, la estás moviendo a jalar ya. Y no, en la noche para que empiece a descansar. Y miren, hay que darle sentido a todo esto y ponerlo en práctica, de verdad es mágico. En la lista de la magia, ¿se acuerdan de la lista mágica de los pendientes? No se imaginan, aquí ahorita les enseño. Tengo las listas de cuando estaba construyendo y el hacerle el tachón es una satisfacción, pero tengo listas así de ir portón y una, mira, pon un portón y vas a ver los pendientes que te salen. Abrirle al herrero, comprar el material, la pintura, que le faltaron unas orejitas, que el candado no le quedó. Avísale al vecino porque te dio otro chicho. Y así empiezas. Ahorita mira, Angie hizo, me encanta. Una lista de pendientes, ¿verdad? Dos eran. Sí. Y me espuso la traía a todos lados. Y ya me faltan, y me faltan, y te la tachaba, y te la tachaba. No ha podido acabar. ¿Y qué crees? Yo ya, como ya había burro, se me antojó viaje. Y empecé yo, pendientes de la casa. ¿Tenemos o no? Baños rotos. Sí. Ventanas que nos cierran. Goteras. Sí. Muebles rotos. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Cómo dejamos deteriorarse nuestras cosas? Del día a día. Sí. ¿No te has cortado el pelo? ¿Tienes la usuela? No me he hecho el pelicule. Tengo el bigote. No. Ven, ya está. ¿Qué? Emiliano Zapata. Y hasta tú solita te puedes poner, tic, 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 tic. Y yo se le ponía, lista mágica de pendientes de la oficina, lista mágica de pendientes de la casa, lista mágica de pendientes de construcción, lista mágica de pendientes personal. Cuando nos vamos al retiro, ¿no se depilaron? Sí. Alguien se pintó el pelo, no te faltaban unos calzones, una pijama, una media, un zapato y eso lo tuviste que hacer antes de ir. Entonces, ¿por qué dejamos todo? Como cuando te vas a las pasiones, ¿no? La maleta, ¿qué te faltan? Todo el tiempo en todo, en el súper, la lista del súper y no andamos comprando y ¡ay! Se me olvidaron los chiles. Entonces, fíjense, todo esto lo hacemos, ¿saben por qué? Por creer más indispensables. Entonces, negociamos nuestra paz. Como somos tan indispensables, te digo, soy indispensable para mi mamá, soy indispensable para mi esposa, soy indispensable para mis hijos. La oficina sin mí se mueren aquí ustedes. O sea, yo no creo eso, lo peor es que te lo crees. Entonces, por eso andamos como la loca. Entonces, son estos momentos en los que te sientas y dices, ok, ¿de qué hablamos el día de hoy? De no negociar mi paz. De que nadie se duerma si yo tampoco me duermo. O sea, mis seis pendientes más importantes en la noche, de saber ceder y no dejar que la gente haya poco. Y si te sientes bien mal, ¿verdad? Me encanta como las que dejan Mary Kay, ¿verdad? ¿Y por qué dejas de Mary Kay? Es que no me iba bien, ¿pero por qué? Es que me tiraron a deber muchas. ¿Cuánto? Pero me está yendo muy bien. ¿Sí? Te dicen un poco. Ay, qué padre, ¿cuántas plantas tienes? No. ¿Sí te lo compran mucho? Nadie te dice nada. Me está diciendo bien. Ay, ni empieces con tu Mary Kay. Dale bien. Ni empieces. Y les digo de risa, pero sí es verdad, chicas. La gente no nos quiere ver contentas. Por eso aquí es el lugar donde tienes que venir a estar contenta. Y decir, sí, estoy bien contenta y estoy logrando esto. Porque aquí la gente, sí, honestamente se va a alegrar. Y yo he visto logros de compañeras directoras que dices, neta, he visto casas de compañeras directoras espectaculares que me dicen, ah, mira, es esta casita. Y una directora tiene un salón de fiestas entero en toda su terraza, pero yo decía que caben 100 personas. Sí, más o menos. Y yo, ah, yo quiero eso. Y no lo rentan. Claro, no, no es de aquí. Es de una ciudad cercanita. Y luego, o crentas que, ay, a mi esposo hicimos esto con el dinero, ¿verdad? Una directora en la comida. ¿Cuánto te llevó tu cheque? Y ella dijo, ¿y qué vas a hacer? Ay, pues un viajecito. ¿Verdad? ¿A dónde? A los cabos. A los cabos. Y todas. No, pero iba a ser mis cosas, ¿no? Y es que quiere su negocio, invertir en su negocio, su marido, en una terapia del niño y un bienes. Y yo, ay, qué padre. Por eso estoy al caso de todo. Con mi dinero. Con mi dinero. Pero, este, hice un jardín, hice una fiesta, hice esto, hice esto. Es bonito, porque aquí, acuérdense, el éxito que se comparte se multiplica. Y eso venimos en este negocio a enseñarnos. Por eso yo les digo, yo de verdad quiero que un día si se van de América y que digan, sí, aprendí, aprendí esto, aprendí esto. Porque yo he aprendido mucho al estar aquí. Entonces, es lo que les quería platicar un poquito el día de hoy como introducción, que ya me fui mucho. ¿Qué les pareció? Muy bien. ¡Papá, Pá, 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 Pá. Aquí están. Ay, y una silla con tu amaranta. Ah, aquí está. Están los depósitos emocionales y también los retiros, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué somos, retiradoras o depositadoras? A veces y a veces. A ver, ¿qué dice? Ah, es mi refrendo, ¿no? Sí, dice Guanafato. Sí, creo que es, ¿cómo se llama? Tenencia. La tenencia. Sí. Se la paga un gay. ¿De qué es su carro? Paga todo seguro tenencia. Seguro, tenencia, todo. Nada más que no le vas al servicio, pagas tu servicio. Ah, te ganaste el carro. Ok. Sí, y ya le van a cambiar otro. ¿Te gusta ganar el carro? Me acaba de salir de infraria. ¿A muchachas? Pero no sé. ¿La ayuda se va? Sí, sí, claro que sí. Miren. ¡Uh! ¡Qué emoción! Nuevo delineador líquido en plumón de ojos a prueba de agua. ¿Qué se va a pasar? Ay, tenemos muchos. No, no. Pues es que a veces. Ah, sí, con celeste. ¿Cómo te ganaste el carro y todo? Cuéntanos. Ay, el carro es un trofeo sobre ruedas. Ajá. Ok, otra vez, trofeo sobre ruedas. El trofeo sobre ruedas se gana por unidad. Entonces tú como representante de la unidad tienes el derecho a manejarlo. Pero necesitas... Me encantó cómo le explicó una directora el otro día. Necesitas que durante seis meses se ordenen 100 mil pesos al mes. ¿Prendan 100 mil? 100 mil. 100 mil. Entonces eso me gustó porque ya saben que a mí me gusta el dinero. Entonces me gusta mucho la idea. Imagínate, 100 mil pesos. ¿Crees que impacta en la economía de una ciudad? Claro. ¿De una colonia? 100 mil pesos. Entonces es muy bonito. Eso es ser poseedora de trofeo sobre ruedas. Me encantó. También les compartí una imagen de una camioneta que decía no es el auto. Es lo que significa. Es lo que significa que mucha gente está ganando dinero. Porque si no, pues estaríamos aquí. Y es bien bonito. Les digo, cuando ustedes vienen y dicen, ay, cobre. Por eso yo les digo, mándame fotos de billetes. Mándame que están trabajando. Eso a mí me emociona mucho porque digo, pues sí estamos ayudando a la gente. Sí estamos cambiando vidas. De verdad, ahorita también yo estaba haciendo pedidos y ahorita ya tengo otros dos que voy a hacer. Porque saben que las ofertas, eso quería hablaros el día de hoy. ¿Vieron las ofertas? Ahí saquenlas, se los mandó su celular. Déjame Andrea enviarlo al grupo. ¿Tienes el teléfono de Angie? Sí. ¿No? El número. El número. Mándeselo por WhatsApp. Las fotos te les manda ahorita, ¿no? Para reenviárselos aquí a ellas. Apenas lo viste. ¿Apenas lo viste? Ah. No, no está bien. A ver. ¿Cómo se llama la promoción? Promociones de San Valentín. ¿De qué fecha, qué fecha? De 6 al 12. 6 al 12. Empiezan hoy y terminan el... ¿Viernes? Sí. No. No, el miércoles. El miércoles. Porque según yo el 14 es viernes. Miércoles al 12. ¿Viernes al 12? A ver, ¿cuál es el precio negro que nos va a salir a nosotras? Los crayones. El verde y el morado. El verde en 77 y el morado en 29. En 29 pesos. Muy bien. ¿Para qué se usan esos crayones? Para iluminar y para corregir. Para corregir el morado para dar luz y el verde para corregir lo rojo. Ajá. Muy bien. Reunir y Vicente. Ese es el precio de... A nosotros, sí. El precio de nosotras, el negro. Ajá. A 29 pesos también. Los labiales luminos lila. Ajá. ¿Para qué queremos esos labiales a 29 pesos? Para dárselos a nuestras anfitrionas. Para dárselos a nuestras anfitrionas. Exacto. A la gente que nos quiere escuchar la oportunidad. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los... Los iluminadores. Iluminadores en gota. ¿En cuánto nos sale? 182. 182. ¿Ya tiene los suyos? Sí. Muy bien. Entonces, con eso, embarrar, embarrar, embarrar. Los crayones iridescentes. En 88. En 88. Y tenemos dos paquetes de fragancia. Ajá. El Clever Dare y el Pink Diamonds Intense. ¿En cuánto? El Clever en 351. Y el otro está en 409. En 409. Y trae la fragancia, el perfumero y un labial, ¿verdad? Ajá. Entonces, está fenomenal. Y a mí me emocionan mucho los paquetes. Sí. A ver, ¿cómo están los paquetes? ¿Cuántos labiales trae? Son cuatro labiales. ¿Y cuesta? Dos setenta y tres. ¿Quiere decir que cada labial nos cuesta más o menos en sesenta pesos? Ajá, sesenta. Seis por cuatro, veinticuatro, siete. Sesenta y cinco, setenta. Vamos a decir que en setenta pesos. ¿Y son qué colores? Tenemos dos sets disponibles. Se los mandé ya después. Te mandé otra con los puros labialcitos. Al final. Al último. Ah, ya te llevo. Ok. No, a mí también me llevo hasta ahí. Ah, está bien. Aquí está. Fíjense. Tenemos dos sets. Uno se llama Red Love y tiene Red Envy, Dark Stormy, Cosmic Purple y Very Strong. O sea, que, como dicen, el difícil de vender puede ser el Dark and Stormy. Y les digo algo, cuando salieron de promo, a mí se me acabaron. Ustedes acaban todo. Spicy Red, Chocoholic, Offbeat, Orchid y Más por Magento. O sea, ese está fenomenal. Y el set nos cuesta setenta pesos cada labial. Entonces, eso es chica. En cuanto ahorita vino Liz y cambió unos labiales y me dijo, ¿y qué vas a vender? Me dice, labiales, labiales, yo voy a vender labiales. Carlos Fallera, mi calza. Ay, ahorita la veo, me lo saqué. Y once matísimo. ¡Once! Estoy impactada con él. De verdad he vendido tanto este mes. Y le dije, ¿tú qué traes o qué? ¿Por qué andas tan movido? ¿Por qué creen? Díganme, ¿por qué creen que andas tan movido? ¿Qué da Mary Kay? Blanda de volada. Está vendiendo los labiales en ciento nueve. Viene y me los paga cincuenta. Ana, once. Ayer hicimos los seiscientos pesitos de hacer nada. Porque a él le parece eso. Pero nosotras, Marante está loca. Quiere que trabaje diario. No, yo no quiero nada. Yo te invito. ¿Por qué? Porque me está yendo fenomenal. Y digo, miente, miente, ¿por qué estamos subiendo? ¿Por qué estamos llorando con toda esta promoción? Me encanta justo de esto, quería hablarles del día de hoy, de la promoción de inicios. ¿Por qué? Tenemos el Siéntate Bien para Seminario, que son solamente tres inicios y dos mil cuatrocientos puntos. Y estoy apurada. ¿Por qué estoy apurada? Porque Celeste fácilmente vete los dos mil cuatrocientos puntos. Pero te voy a decir algo que me dijo una. ¿Y de dónde saco los inicios? Y yo, dos mil cuatrocientos fácil, los inicios fácil, listos, ya se lo va a ganar, maldita. Pero acá las otras, las mortales, sí nos apura, o nos apura el pedido, o nos apura los inicios, ¿o no? Dices, ay, sí quiero estar ahí, pero ¿cómo le hago? No va a haber de otra, más que aprendiéndonos la promoción. ¿Y cómo no lo vamos a aprender? Repitiéndola. ¿Me ayudas? Leyes a Angie que te pase los plumones para el pizarrón. Déjame traerme la silla. Sí, Angie. Mi mamá. Es que Alicia, aunque el esfuerzo se me queda, Angie. A ver, ¿cómo? ¿Tienes que meter tres gente que entre a esto? Tres chicas. ¿Y luego? Y dos mil cuatrocientos puntos de pedido, ¿qué aproximadamente cuáles son? Díganme. Diez mil. ¡Diez mil! Aprox, puede ser. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué pegan las? Este, siéntate bien para el evento del seminario. El evento del seminario es una prevención que se hace cada año. Ajá. Y también nos dan clases de diferentes expositores, hay directoras que van y exponen y te comparten. Sí, sí, sí. Y así está teniendo para el evento. Ah, adelante, es para que veas cómo es el evento. Ah, en cuatro de, en cuatro de. Ajá, o sea. ¿Sí o no, Liz? ¿Cómo anduvimos en enero? ¿Sabías o no la promoción? Sí. Y vienen y te la cambian, ¿cómo se atreven? Ya. Ay, ay, cuídate. El mismo modo me la aprendí a entrar. Aprendérmela. Ay, muy más. Muy bien. Ya le llevamos. A ver, pues ándale. Ay. A ver, tú que estés de derecho, saque venas chéves del bote. Más o menos, yo tampoco sé, ¿le va a leer? Entonces, ya sabes, tú ya sabes, échale. Déjame mientras, aquí. Hola, México. Vamos a ver cómo se explica la promoción para iniciar este mes. Bienvenidas. A ver, te amo. Sí. A ver, cuéntanoslo todo. Ah, pues te pido un mixtazo. Las fotos que he encontrado, que me han montado, y si me han estado preguntando por ellas. Perdón. Ajá. Y, bueno, y ahorita voy a entregar. Estos dos, ¿y qué les vas a poner de producto? Este lleva un rubor, un labial, el matísimo, y una máscara de la económica. ¿Y en cuánto le estás dando? Les cobro el producto y les tengo el mismo. Regalado. El ramo, ¿cuánto te costó? Es este 35 y este 45. Guau, ¿y vas a entregar ya hoy dos? Sí. Miren, y el otro, el del girasol, ¿qué le vas a poner? El del girasol, por eso no es en inglés, Tarego tiene, porque uno hace un cumpleaños y el otro hace así. Y la chava, ahí él subió, a ver, ¿cuánto sería este, este, este? Qué bonito. Nada más, ah, déjame le digo. Y porque una chava me dijo, ay, yo quiero uno, déjame le digo a mi prometido si me lo ponga. Yo, sí, digo, si quieres le damos dos fotos, y yo, no, ya se les mandé. Y para mí me gusta esto, y así como que haciendo cuentas, yo creo que se está dando, o sea, todo el marido y ya, pero ahorita todavía no va a decir. ¿Y cómo te sientes? Ay, qué padre, no sé nada. ¡Qué padre! Ahorita yo fui al centro y están todas las flores en, ¿cómo se llama? En Justo Sierra, ¿no? La calle. Ese del girasol está fenomenal, por 35 está hermoso. Porque es que esta florería, a mí me gusta mucho decir eso, porque si me colore la trata de tener en su casa. Gracias. Y vea, si vea, si vea. ¿Qué te quisiera? ¿Una, yo no sé la cartulina o no? No, ella tiene. Ella tienen también, ahí en el centro están así. ¡Qué bárbaro! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Que abandras, muchos, bueno, muchos. Porque es lo que les decía, que luego decimos, los 100 perfumes y nos asustamos. Bueno, los 100 productos, los 100 labiales, lo que sea, pero hay que ponernos a vender. Imagínate, qué maravilla que vendas esos ramos tan bonitos. Karen, que haría una rosa para hacer los buenos mundiales y mi camas, todo el patita y mi abuela. ¿Viste a los pequeñitos, chiquititos, con la rosa y el labial? Con ojo, con ojos de colores. Con ojo. Pues invítanos al taller de envoltura de regalos, aunque sea en tu casa, yo sí voy. ¿Quién más va? Sí, yo también. ¿Ya ven? Nada más nos dice así, nos vamos. Ah, ya ves, ella también va. Pues qué bueno, pero mil gracias, solo quería que nos enseñaras. Mira qué bonito, nos íbamos a quedar sin ver. Muy bien, gracias. Gracias, dejamos que te vayas en. Sí, no, sí, gracias. Pásale, bye. A ver, ya ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Todas las que vamos a iniciar. Hebreo. El precio del kit de febrero son... Son... Dos treinta y uno. Dos treinta y uno. ¿Cuánto nos llega en ese kit? Del valor del kit, del producto que trae el kit... En Andrea. Tres. Ajúntale para que inicies a muchas, a todas tus amigas. Cincuenta y tres. Este nos incluye lo que es un gel limpiador del 3D, crema de día, contorno de ojos, el set de micro exposición... Exposición y un maquillaje del Timeway 3D. Más aparte, la bolsa y la literatura de la empresa. Este es el valor que da los tres mil novecientos cincuenta y tres. Más aparte, para que pueda ser válido nuestro kit, tenemos que hacer una primera orden... De cuatro mil seiscientos veintiocho... De producto a valor del folleto. Ay, ponle al lado, folleto. No, acá al ladito, del folleto. Ajá. Acuérdate, arriba recibes. Para las que están anotando, podamos ver un poquito. Inviertes. De los cuatro mil seiscientos veintiocho, tú nada más vas a pagar dos mil trescientos catorce. Que es la mitad exactita, ¿ya vieron? Sí. Ok, dudas?